Nuevamente aquí, la licenciada Lirio Torres Justiniano. En videos anteriores hemos hablado sobre los distintos capítulos de quiebra, capítulo 13, capítulo 7. Hoy le vengo a hablar más bien de qué hacer en estos momentos de crisis que estamos enfrentando, donde usted se preguntará cómo yo voy a atender mis distintas obligaciones financieras. Bueno, lo primero que usted debe hacer es sentarse y ver qué ingreso usted está recibiendo en estos momentos. Si está recibiendo su ingreso completo, si quizás le bajaron horas, pero por lo menos está cobrando algo, o si está completamente sin fuente de ingreso, con excepción de lo que puede ser el desempleo y los beneficios del PAN. Eso es el primer paso que usted debe hacer. Luego de que usted evalúa cuáles son los ingresos que está recibiendo a la fecha de hoy, debe ver cuáles son sus gastos mensuales. Y debe verlos en un orden de prioridades. O sea, usted debe ver cuánto usted paga de su casa, de sus utilidades, de la compra. Esas son prioridades. Y luego ver qué otros gastos mensuales usted tiene. Quizás, por ejemplo, paga algún servicio de cable TV o paga algún servicio de Internet, incluso hasta los mismos celulares. Tenemos que establecer prioridades en estos momentos. ¿Qué es lo primero que usted debe pagar? Lo primero que usted debe pagar, si el dinero le alcanza, es el techo. Ya sea si usted paga una renta o si usted paga una hipoteca. Lo segundo van a ser la compra. La compra del hogar, la comida. Eso es sumamente importante por razones obvias. Luego también lo que son las utilidades. Entonces, si el dinero a usted le alcanza para pagar esas tres cosas, esas deben ser sus prioridades en estos momentos. Si también en adición a eso le alcanza para pagar, por ejemplo, su préstamo de auto, debe hacerlo también. Ahora usted dirá, bueno, pero hay unas moratorias para la casa, para el auto. Como les he dicho anteriormente, ojo con esas moratorias. Por lo menos con los vehículos, si tenemos conocimiento de que esos tres, cuatro meses que estén dando de moratoria, se lo están poniendo al final de ese préstamo. Las hipotecas quizás funcionarán de manera distinta. Habrá que ver cuando llegue el momento de que el banco venga a cobrar ese crédito por esas moratorias que le extendieron a ustedes. Pero si usted mantiene su casa y su carro al día y deja atrasar lo que son sus préstamos personales y sus tarjetas porque realmente no son prioridades en estos momentos donde usted tiene que estirar el peso, como decimos nosotros los boricuas. ¿Qué va a suceder entonces si usted necesita o se ve en la situación de que se ve obligado a erradicar un procedimiento de quiebra? Si usted logra mantener al día entonces su casa y su auto, quizás cuando usted venga a mi oficina y yo lo oriente y veamos cuáles son sus ingresos, sus bienes, sus deudas, etc. Usted cualifique para un capítulo 7, que ya hemos hablado de que el capítulo 7 es la liquidación total, o sea, no hay plan de pago con esos acreedores que usted tenga. Pero como usted mantuvo su casa y su carro al día, cualifica para un capítulo 7 y de esa manera elimina toda esa otra serie de deudas que usted pueda tener, como lo pueden ser esos préstamos personales, tarjetas de crédito, etc. Si usted no pudo mantener al día su casa ni su carro porque quizás optó por pagarle a una tarjeta de crédito o a un préstamo personal porque ese pago era más bajito que el pago de su casa o de su auto, ahí entonces usted podría tener una complicación porque en ese momento yo le indicaría a usted, usted cualifica para un 7. El problema es que tiene unos atrasos de casa y carro que no se atienden en el capítulo 7. Y entonces quizás usted se ve obligado a erradicar el capítulo 13 simplemente para cubrir esos atrasos de casa y carro porque no los pudo mantener al día cuando si los hubiese podido mantener al día dejando de pagar sus tarjetas de crédito y sus préstamos personales, hubiese cualificado para un 7, obtenía el descargo completo de esas deudas no aseguradas y salía del procedimiento de la quiebra un poco más rápido de lo que se sale del capítulo 13. O sea que es bien importante que a la hora de usted empezar a efectuar sus pagos en esta situación que estamos viviendo actualmente, tome eso en cuenta. Puede que quizás a usted le preocupe, por ejemplo, el pago de sus préstamos estudiantiles y lo vea como una prioridad en la gama de los pagos que usted tiene que hacer, pero sepa que también hay unas moratorias para esos préstamos estudiantiles. El gobierno federal aprobó una moratoria hasta el mes de septiembre de este año, o sea que ya eso es otro pago que usted no se tiene que preocupar de cumplir con ese pago y puede destinar ese dinero al pago de su techo o al pago de su auto o a la compra de la comida para el hogar. O sea que en estos tiempos es bien importante establecer esas prioridades porque a la larga, si usted se ve obligado a erradicar un proceso de quiebra, quizás va a tener mejores alternativas que las que tendría si no sigue ese orden de prioridades. Como siempre digo, oriéntese, no pierde nada con orientarse, gana mucho. O sea que llame ya al 787-265-5050, estamos trabajando en nuestro horario regular, o sea que con mucho gusto le contestaremos su llamada y lo orientaremos y lo encaminaremos en todo este proceso.